Estadio, vendré a verte mañana, aunque sea de una salida El bien diablo de mí, si la deje a mi llora, a ver si hay por la mañana Y su gran mejor que estoy, mi sentimiento mal, de todo lo que quiero Y la última palabra, nos cumple lo que dice, y te estoy amando así Yo le cumpliré de hecho una ya, que me cueste la vida, y para ver esa escritura Y lo que me sobresuelte, vaya consiguiendo altura, y también hay billetes ¡Gracias!